10 para Shadow Dogma Invoker Giro, tira y tira 5 5 apenas Apenas 5 Va a empezar con Magical Meltdown Activa efecto para añadir a Alistair López Alistair López a la mano Está complicada la situación Porque Shadow Dogma Invoker Es un deck Meta Y si empiezan abriendo con Con la Magical Meltdown O con este Alistair López El combo Invoker Es igual a un negador Sin desgastar la mano Lo único que desgastan en esta ocasión Es el normal Pero ya después pueden seguir con cualquiera de los otros Dos motores que dominan Y ellos no requieren del normal Así que es muy bueno Ya llegó Menchaba Menchaba Y va a cerrar el ciclo de la invocación De los invokers Para agregar nuevamente Alistair López a la mano Nuevamente con 5 cartas en mano El jugador Shadow Dogma Invoker Continúa con Oh, fusión del destino Se viene Se viene Ricardo Milos Guajolote Macías al campo Saludos desde Celaya Para el buen Zazam Manuel Escobedo Saluditos Ahí va a caer el Ricardo Milos Poderosísimo Ricardo Milos Que lo vamos Lo vamos a regalar El día 19 de diciembre En un eventito especial Para todos los chavos Que se dejen caer aquí A A concursar Ya les he de turno Y pues Con dos interrupciones importantes Y una seteada Más aparte Las cartas que tenga en mano Que son 3 Lo cual lo deja Bien planteado Al jugador Shadow Dogma Invoker Con un combo No tan violento Pero si estable José Alonso CTM Giro El Giro Tiene que tener Mucho power Sabemos que Giro Es de mucho power Es demasiado power Lo que maneja el Giro Pero vamos a ver Si logra pasar Esa intervención Del Menchaba De negar De negar y remover Que es una pieza importante Efecto en mano Del Faris Para convocarse especial Lo está pensando El jugador Shadow Le dice que si Se convoca especial Efecto en el campo Para Y en campo Le clavan Una impermanence Ahí está Una Una Interrupción Oculta Que no habíamos visto Y todavía Le quedan Dos Dos intervenciones Que es Menchaba Y Fenix En Ford Ricardo Milos Está en el campo Y ese baila Del campo Al cementerio Bien sabroso Sánchez Sánchez Mario Tiene que ganar El Giro Maldita sea Darwin Stally Quiero ver Ganar al Giro Gabriel ZC Ya tira Regeki Maldita sea Está sufriendo el Giro Después de esa intervención De la Impermanence El Giro Sufre Lo vemos Sufriendo En serio Jop Samuel Que se siente Que te dicen Que te usen Al Giro En tu contra Todavía No pues Está cabrón El Giro Usado Contra el Giro Maldito Ricardo Milos Traidor Pues es que Es el Giro Que todos quieren En su deck Y que no estorba Pensando Pensando Que va a hacer Que vas a hacer Giro Maldita sea Va a actuar Efecto de malicios Para remover Y convocar Le dicen que sí Jop Samuel Díganle al CTM Orcus Que por favor Se cepille bien la boca Le apesta Semen Ay cabrón Efecto Target Llega el link Dos de los De los Destiny De los Giro Y Target Para seleccionar A malicios En cementerio Vamos a ver Si es respuesta De parte del Chadol El Chadol En esos momentos Pensando la jugada Mira su mano Las posibilidades Que tiene Le quedan Dos interrupciones En campo Más la de la mano Va a contestar Con efecto Del guajolote Va a activar Efecto del guajolote Julio César Martínez El tío Crazy Se excita Se excita Cada vez que lee La frase Maldita sea Va a activar Efecto en cementerio De Ricardo Milos Para regresarse Al campo Y ponerle Un baile Sabrosón A los Giros Sergio Cern Apenas vamos Iniciando Mi Sergio Giro Lo está sintiendo Ahora Si Ahora ve El potencial Que tienen Los Giros Pensando la jugada Porque el Giro Planea algo El Giro Está planeando Algo Aunque no nos diga Está planeando Algo Saluditos Desde Argentina Dile al Giro Que se cuide Del Dark Hall Ay El Tangas Es mi pastor David Aaron Renace al Fénix Oh Renace al Fénix No ¿Qué pasa? Hashtag Giro Concéntrate En el duelo Y no en la riata De tu oponente No No digas Mamá Va Va a setear Una La tiene Complicadísima El jugador Giro El Giro Dice Chingue su madre Normal Y vamos a ver Que pasa Normal Efecto para lanzar Al cementerio El Giro se anima Lo van a negar Y lo van a remover Ahí está La tercera Interrupción Muy buena De parte de Chadol Dogma Invoker Tres interrupciones Que dejaron Al Giro Mal planteado Mal colocado En campo Marca fases Stambi Regresa El Guajolote Ricardo Amilos A ponerle un baile A los Giro Saludos A Mogo De Ayotlán Que se anime A jugar Yugi Maldita sea Mogollán Rogelio Ramírez Va a setearle uno Efecto del Enforce Efecto del Enforce Efecto del Enforce Y va a ser super poli Y saca Y saca otro Pinche Guajolote Del otro lado Lo va a destruir Le dice que si No hay pedo El no Él no puede Efecto para Efecto para Del Guajolote De parte de Los Giros Activa Efecto de su Guajolote Le dicen que si Uy Esto se va a poner De a peso Papá Van a remover Dos Para robar Dos cartas Se mamó El giro Se mamó Va a activar Triple táctica Y le dice Que efecto Vas a activar Le dice Voy a robar Otras dos Ya robó Cuatro Ya robó Cuatro En este turno Está potente El Chadol Dogma Invoker Le acaba de Dejar ir la grande Si CTM Guajolote Va a caer Maximus Efecto de Maximus Para lanzar Dos al cementerio Sale el giro Con una Super Poli Sale el Guajolote Con una Super Poli Llevándose A otro Guajolote No lo puedo creer Estuvo muy bueno Ese pedo Pues es que estaba Estaba bien trato De hecho en cuenta Ese fue el robo De trato Y dije Adiós Adiós Le va a remover Tres Maldita sea Ya le removió Tres Ese Esta 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 pinche Ariel Le dejó mal Lo ha dejado mal parado En esos momentos Al Al giro El giro dice Se está lamentando El giro De que no lo hizo A tiempo Que no utilizó Esa Super Poli A tiempo Efecto 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 Del Ice Dragon En la M-Face Y Y se rinde El giro Se lamenta El giro No utilizar Esa Super Poli Unas jugadas Antes Tenía Tenía para romperlo Pero Se aguantó Se aguantó Demasiado Las ganas De hacerlo Eso 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 Suele ocasionar Demasiados problemas Y le ocasionó Muchos problemas No No pudo Ya después Este Recuperarse Al 100% El giro Y Muy muy Problemas Super Poli Y pierdo Arvin Ponce Duró menos Que un precoz Charly Mendieta Vámonos A los soliditos De toda la banda Que se está conectando Gracias por ser Más de 200 En el chat Recuerda compartir Suscribirte Comentar Y dejar tu poderosísimo Like Ya que tu poderosísimo Like Te mantiene Nos mantiene Con ganas De seguir haciendo Estos Perros Duelazos Super Poli Y Pal Río Hashtag Liberen al Milton Chat Giro Todos los que quieran Mandar saluditos Este Sam Sam Todos los que Quieran Mandarles saluditos Solo déjenme Su mensaje Desde donde nos están Viendo Para poderles Mandarles saluditos A toda la banda Chúpala Giro Te rifas Te rifaste Mi perro Ah caray CTM Chadol Te odio Que juegue con Mi deck Monarca Chadol Mario Ahí dice Juan Alex Rodríguez Ya valió hermano Si ya valió Bendiciones Para el deck Frontier Para que no Briqué Guillermo Papacristo Jesús Jesús Carreto Saludame Maldita sea Ahí está mi Jesús Carreto Saludos desde Guadalajara Para Stephanie Edith Magallón William Jiménez Podría activar A Super Polly A la Infermander Llevándose al Fenn Y resolviendo Su monstruo Y no Y no Y no Y no lo hizo Saludos Saludos Y bendiciones Al 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 Para que no Ande Briqueando Jonathan Susano Saludos Desde Chicoloapan Carlos Ambrano Está integrado Por el transforme Lo quiere ver En la lista De enero Sale Laván El Milton Sánchez Mario Saludame Desde Matamoros Para Damian Vargas Robo Cuatro Pero el Milton Robó Más César Iván Choque de puños Para decirse Suerte En el segundo Duelo Un solidito A mi primo Kerry Cañonga Osvaldo Hernández Ya Vienes En otros Alvores Más Más Originales Esos ya Están muy Choteados Ya están Muy pasados De moda Bendiciones Palde Utopía Para que los Bricks No me falten Tío Crazy Mauricio Flores Va a ser Normal No lo puede Creer El giro Está Brickando De forma Increíble Baja 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 Esa cosa Que nunca Debe De salir En mano Maldita Sea Giro No Y este Y este Men abriendo Con Destiny Fusion Ha jugado Seis juegos Y todos Los está abriendo Con él Va Se va Se va a poner Perro Le activan Cambio de Máscara Cambio de Máscara Y van a hacer A Darlau Llega Papi Darlau A campo Y se va a enfrentar A nada más Y nada menos Que al Ricardo Milos Papi Darlau Contra Ricardo Milos Obviamente Ricardo Milos La lleva De gane La lleva Mucho De gane Por efecto Por efecto Y por ataque Lo lleva De gane No Lo puede creer El jugador Giro Dice Maldita Sea Por qué Robé Así Efecto Va a destruirlo Efecto Para revivir Hace Normal Efecto 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 Para añadir ¿Ahí, awfully Y Trail Me entra 1500 De daño Le pega Le va a setear Dos Add Together Le tuvo miedo Al Papi Darla Por eso luego lo mandó al cementerio Marca fases Llega Ricardo Milo nuevamente Es muy difícil quitarte a Ricardo Milo Es complicadísimo Típico de los jugadores Giro que siempre terminan comiendo pepino Van a activar Destiny Fusion nuevamente El jugador El jugador Giro Va por su Ricardo Milo Él tiene más opciones Que convocar, no nomás es Ricardo Milo No nomás al guajolote Todavía le quedan más opciones Ese guajolote Macías Si está potente ¿Mando? No, porque si tenía lo neto Que les daba los 500 Bueno, no me había dado Pero me hubiera Ya he lanzado dos al cementerio Un nivel Se hizo mayor Y un destino Y un héroe del destino Va a llegar Va a llegar Ricardo Milo De parte del jugador Giro Ahí vemos Su Ricardo Milo Le dice que si llega Le dicen que si Efecto de malicios Va a remover para convocar Puro Dark Porque es mejor Dark En esos momentos Le dicen que si nada más Puede convocar Puro Dark Y le dice El Giro Sí Puro Dark Porque es mejor Dark Que recibir Dark Que recibir Javo Santamaría Saluditos para Humberto Que le da pena Que lo vean jugando Yugi Efecto Target Efecto Target Vamos a ver si hay respuesta Le dicen que si ¿Cuánto tienen ahorita mi hermano? Tienen Uno, dos, tres Seguidos menos Es Cartagiro Cartagiro No mames No mames No mames Vamos a ver En el cementerio Saludos para Tachirito Ya se empezaron a conectar Va ¿Están haciendo cuentas? ¿Cuánto tiene? Efecto de Deine Para convocar lo especial Una vez Simplemente si controlo en el cementerio O en el campo Y si se convoca Especialmente de esa manera O normal Sube uno al tope Removido en el cementerio O en el dejo Ese Deine está muy bueno Está roto Solo se puede convocar Especial una vez por duelo El de revivir Solo puede ser una vez por duelo Y el otro puede ser Las veces que siempre Llega Especial o normal Muy bien Ese Deine Para añadir Un error Efecto para añadir La está pensando mucho El jugador Chadol Se le empieza a complicar Y pues está complicadísimo También porque No sabemos que esconde Ahí atrás Sabemos que guarda Cosas interesantes Pero no sabemos Si le van a ayudar O no le van a ayudar Para enfrentar Al poderío De los giros Que los giros Son peligrosísimos Al ataque Ya que se inflan Demasiado De esos giros Ah verga Si se le durmió Si se le durmió No puso al tope No puso al tope Bueno No activó Lo puede volver a activar Si lo levanta Lo puede activar Porque solo lo puede activar Una vez por turno Normal Efecto para mandar Normal efecto Le preguntan Si es cuando cae Le dicen que sí Y les dice que sí Que le eche Un saludo para su compa Glumpla Master Chuy Que se la loncha Sin cesar Luis Ponce Está rotísimo Está rotísimo Bueno Pero bueno Si a él le gusta Lonchársela Deja que se la lonche A gusto Todas las veces Que le guste Y lonchársela Pensando nuevamente El jugador Giro Efecto Costo Para añadir Polimerización Ya añadieron La polimerización Nuevamente Revisa Que es lo que Está escondido Álvarez Jesús Bendiciones Para el deck De 1900 Para que no ande Briqueando Saludos Desde Kansas Cites Para José Miguel Fernando Bonilla Saludos Desde Hidalgo Tío Y las fotos De la hermana Del Checo Y las fotos De la hermana Del Checo ¿Quién las tiene? En el celular Del Vidal Ya están En el celular Del Vidal Ya están En el celular Del Vidal Pronto Pronto Las vamos a tener Se la verruga La verruga Al Vidal El sucio Barris Empieza A A acelerar La maquinaria Empieza a despertar El sucio Barris Oh su puta madre Va a sacar Al poderosísimo Bain Llega Al perro Malicious Bain Ese pinche Boss Monster Acompañado De su compa El Ricardo Milo Secio Se va a poner Brutal No Está Increíble Increíble Ahí vemos A los dos Al pinche Malicious Bain Y al Ricardo Milo Al poderosísimo Guajolote Macías ¿Qué está pasando Doctor Campos? ¿Qué está pasando Aquí? El jugador Chador Queda desconcentrado Dice Vergas Ahora cómo me Si no Si no sabía Cómo quitarme Al guajolote Ahora cómo me voy A quitar Al pinche Bain Héctor Zúñiga Saluditos Para la hermana De Héctor Zúñiga Que anda En vivo En vez de estar Chambeando Déjala 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 Que se Aviente un rato Un break Un break time Aguanta Me expones Gabriel ZC Va a destruirle Todo Le va a limpiar Todo Va a activar Efecto Va a activar También Efecto De Enforce Va a resolver Primero El Enforce De los Heroes Y después El Enforce De los Shadow Y después Va a resolver El Bain Pero vamos a ver Si hay otra cadena Hay tres cadenas En campo Vamos a ver Si dejan caer otra Pensándolo El jugador Chadol A ver si la cuarta Cadena Se hace presente Juan Alex Rodríguez Si el Atlas Pudo El giro También Roberto Roberto Dice Dale sus bendiciones A mi A mi Dar Magician Para que nunca Sea como el Del giyo Por favor Gracias Gracias Si fuera Si lo haces Ahí si No podría ¿Qué podría Que? Es que selecciona El Bain Pero el Bain Se ascribe Por ejemplo Se canta Y preguntiza Que si Se puede Hacer Antes Que el Bain Ah Ese Dice Dice Describe Una carta Mítica Y Va a pasar A batalla Oh Le dice Antes De la batalla Uh Su puta Vale Le Le dicen Nibiru Le hace Pues Noble man Cross up Nibiru No Activas Y en resolución Borra 9 No No Lo puedo Creer Nibiru Y Oh Niega Y Destruye No No Mame Le niega El efecto Se salva Del Nibiru Papi No Lo puedo Creer Ese pinche Nibiru Está Rotísimo Rotísimo Pero La Noble man Cross up Ha salvado Le ha salvado El Julián El Julián De Obregón El Chompiras Al buen giro El giro Rompiéndola 8000 2600 3100 3100 6100 8100 Lo van a toquear Si Se muere Se muere El jugador Chadol No Lo puedo Creer Uy Riquísimo Ese pinche Giro Salió Salió Pero Como Endiablado Ese pinche Rocononon Le iba a caer en la cabeza Y le iba a doler Hasta los huevos Pero Traía el Noble man Cross up Ahí Guardadito Para poder Quitarse Una Huntra Que le pudiera Haber Rompido Las bolas Y si Se la logra Quitar Oye Este Baldo Baldo Dice Que Nibiru No hace Costo Tributar No No es Costo Mijo No es Costo No es Costo No Otra vez Gracias Como 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 Buenas 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 Todos Deje Me Perdí No Omar Estás Llegando Te acabas De perder De una Pinche Jugada Hermosa Bella Bonita Gracias Señor No Lo puede Creer El Jugador Este Chadol Chadol Dogma Inboker Dice Verga Como 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 Pudo haberlo El Bueno En esto El giro Tenía todo Planteado Todo planeado Y tenía todo En mano Para hacerlo Alcanzó a clavarle El OTK Con 8100 puntos De De daño Ese OTK Poderosísimo Sacó Sacó Al B Sacó Al Ricardo Milos Le sacó Le sacó La vuelta Univirus Le sacó Las nalgas No Que pasaje Le sacó Las nylon Las nylon Dice Uy Que rico Saludos A toda La banda Que se Sigue Conectando Vamos A Mandarle Saluditos A todos Ustedes Tío Cuanto El play Más Del niño Martín Malfly Davy Muñoz Saluditos Le sacó Hasta La leche Ájale Le sacó Hasta La leche Dice El barrio Lo tenía Todo calculado Ahí En sus lentes Trae El barrio Lo tenía Todo calculado Ahí en sus lentes Trae Un pinche Sensor de cálculo Pero ¿Por qué Se tardó El seador En usar El Nibiru? Porque Estaba esperando A que Pasara Batalla Para poder Tronar Lo más Que se pueda Pero De todos Modos El jugador El jugador Giro Aunque no se hubiera Tardado Tenía Tenía El noble Mancoso En mano No Es que Es que Ahora si le hicieron Un Un doblete Bien Bien duro Al Al Chadol Entre El Ricardo Milos Y el Y el Vein No hombre Ni la vaselina Funcionaba En ese momento Título para el video Creo que les Creyó que las piedras Lo salvarían Del Guajolote Y luego Que más Ya Ahí se acabó El título No mames Van a activar Nadir Lanzan Al Ice Dragon Ice Dragon Es de 2500 Puede añadir Uno de 1500 Si está bien Van a hacer Normal Efecto Le clavan Ice Le clavan Dedo Dedo A la Ice Llega El protólogo Y Ice Dice Ay mi piernita Ahí está El protólogo Clavándole Los dedos En la En la consulta Médica Dijo Mórale Agáchese Para ver Cómo anda De lo Llovido Ay Ni las piedras Le pegan Al giro José de Jesús Pai Es que trae Pareaguas Antipiedras Ese pinche giro Anda Violentísimo No Y tenía que clavarle El OTK Porque si no Le podían haber Dado la vuelta Se pudo haber Complicado Más El duelo Y logra Darle el OTK Este Muy bien Por el giro Ya estamos En el tercer Y último Duelo Donde ya Chadol Dogman Boker Arrancó El duelo El duelo Con una Con los combos De la Dogmática Empezó con Adir Y siguió con Eclecia Y ahora sigue Con Máximos Máximos A lanzar al Cementerio Esa Sintió Esos dedos Hasta la garganta Sánchez Mario Si Si Esa pinche Ya se alcanzó A decir Ay mi patita Así es la patita Si Henry Gómez Cash tag Violaba de giro Sin amor Es que si Está violentísimo El giro Muy muy violento Va a activar efecto Es que También Mira También Chadol Dogman Boker También es un De controlador No es tan Super violento Pero Si Si te va Si te viene arrancando Unos Cuatro mil Cinco mil Puntos de vida Por turno Si es que Tiene todo bien Y te controla Muy bien Si le salen las cartas Te deja un control Muy bueno Mantiene muchas Interrupciones De tres De dos A cuatro Normalmente Más aparte Mantiene la interrupción Continua De la De la Winda Que no permite Convocar Más de dos Special Así que Eso Eso es muy bueno Va a activar Triple tácticas Para robar dos Le dicen Que si algo Le dicen Que no Que no Esa madre Si active ¿Verdad? Si Y el dedo Niega el efecto El El Nibiru Ya venía entrando A la atmósfera Terrestre Y el cross up Le dijo No Misiela Aquí no entras Saluditos A toda la banda Que sigue Sigue comentando Todo Fossi Morrison CTM Tangas Cada que te hagan De lado Y cada que hagan De lado al tangas Va a ser Batalla Final de batalla Y le clava La pelea pareja No Esta pelea pareja Bien conectada Sobre el jugador Shadow Dogma Invoker No lo puede creer Nuevamente Se queda con una sola carta Y sabemos Sabemos Que carta es Pero Pero que esta pasando Giro Giro Que estas haciendo Maldita sea Giro Va a setear dos Y va a decir Vas Me preguntan Que tiempo llevamos Si me pueden ayudar Diciéndome Que tiempo llevamos Porque aquí se nos perdió El tiempo Ya que Lo resetearon Tiren Paro banda Y díganme En que tiempo vamos Ahorita Ahorita ya les vamos A sacar el tiempo Ya dejaron Caer una winda Esa pinche winda Puede hacer La diferencia Llevamos 31 minutos 32 Ya 32 minutos Llevamos Así que Nos quedan 8 minutos Efecto 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 del giro Va a pegar Con flor de lis Y activa Efecto Para Para ganar Más mil Más 500 Al ataque Así que Le entran 3 mil Le entran 3 mil No 3 mil Le entran 3 mil De daño 5 mil Puntos de vida Para el Para el giro Y estamos atentos A los minutos En cuanto se acabe Para Para hacer Sonar La alarma De tiempo Va a pasar A la main 2 Va a dejar Caer La No puede Le dice Regrésate Regrésate Porquito Porque no puedes Ya que hiciste Especial A la A la flor de lis Y ya no puede Hacer otro especial Está intenso Está intenso El pedo Hay que estar Bien al tiro Hace normal Efecto Efecto Para añadir Le clavan Una Bailer Bailer Bien conectada Sobre Sobre Stratos Uy Destiny Fusion Uy Le clava Noble Mancroso No lo puedo creer Ese noble Mancroso Nuevamente Haciendo el jale Uy Su puta No No Si lo puede Hacer Si lo puede Si Lo debe De resolver Lo debe De resolver No Lo puedo Creer Lo que se Acaba De comer El giro No Lo puedo Creer Le saco Las No Donde Te sentaste Giro Era tuya Giro Y la dejaste ir Se rinde El giro Le dice Ya Suéltame Suéltame Maldita sea No Lo puedo creer Ese noble Mancroso Le iba a dar El gane Mijo Le iba a dar El gane Iba a ser La estrella La estrella Del video Iba a ser Noble Mancroso Y Sacó Las No Lo puedo Creer Vamos a Preguntarle Al giro Giro Que paso Maldita sea Giro En que Estabas Pensando Maldita sea Por que Sacaste Los targets Del noble Mancroso Es que Le saque Para meterle Los otros Por si Me hace Lansea O me hace Evenly Poderlas Negar Yo también Por eso La saque Le dejo Una De cada Una Le dejaste Una De cada Una Y Y La Ya La Habias Usado Si Ya Habia Usado La Se me Fue El Pedo Cosas Que Suceden Cosas Que Llegan A Suceder En Un Duelo Pero Gracias A Dios Hoy Lo Grabamos Se Acaba El Videito Del Día De Hoy Gana El Shadow Dog Mindboker Yo Los Dejo Y Los Veo En El Siguiente Video Aparte Creo Que Es DISA Gracias.